Y amigos, amigos del canal, todavía con los nuevos aquí, después de la travesía en los callejones para poder bajar aquí a la ciudad de Guanajuato. La verdad les recomiendo más si pueden pagar la excursión, nada más esperarse que les den un buen precio, pero es una experiencia que yo no la volvería a repetir, el bajar por esos callejones, está la verdad, está fatal. Es una cosa que no la volvería a repetir, esa experiencia es muy, muy, no sé, muy, muy estresante. Estamos en lo que es el Teatro Juárez, estamos esperando a que abran a las 5 de la tarde, nos lo recomiendan mucho, pues vamos a ver, ya que estamos aquí, hay demasiada gente, muy bonito, muy turístico, pero sí, está muy apretado el lugar. Me siento hasta ahí, me siento desfocado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!